Evangelio de hoy, miércoles 9 de enero de 2019 Primera lectura Primera carta del apóstol Juan Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en Él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante Él todos los reyes, y que todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Después que se saciaron los cinco mil hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca, y se adelantaron hacia la orilla de Bethsaida, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago, y Jesús solo en tierra, viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario. A eso de la madrugada, va hacia ellos andando sobre el lago, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma, y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero Él les dirige enseguida la palabra, y les dice, ¡Ánimo, soy yo! ¡No tengáis miedo! Entró en la barca con ellos, y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Al inicio de esta oración queremos ponernos en tu presencia, porque nuestra mente también está embotada. Sabemos que tú nos ves, que nos escuchas, que nos conoces, nos inspiras, que tu presencia amorosa Señor en esta meditación no nos haga temer, sino confiar más en tu providencia. Amado Señor, no dejes nunca que desconfiemos de ti. Sé tú nuestra fortaleza y nuestra gran seguridad. Querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video Una constante en Jesucristo es que cuando se encuentra solo, toma ese tiempo para platicar con su Padre. ¿Cuánto desearía a Cristo estos momentos de oración? Por eso despide a sus discípulos y se preocupa de que los demás vayan tranquilos a sus casas. ¿Cuánto amor tiene Dios por sus hijos que los despide uno a uno deseándoles lo mejor para el viaje? Imagínate que es Dios amoroso quien te invita todos los días a vivir cerquita de Él. Dios nos da un ejemplo grandísimo. Después de un día lleno de trabajo, se aleja en la montaña para orar. Eso hay que hacerlo todos los días, al final de la jornada, para agradecer de la manera más fácil y sencilla a Dios los beneficios que hemos recibido. Es Él realmente quien viene a nuestro encuentro en los momentos de dificultad. Viene como un Padre amoroso que quiere ayudarnos. Por eso, no nos sintamos como los apóstoles, que ante el cansancio de una noche de trabajo no le reconocemos al acercarse. Él nos dice, ánimo, no temáis. Por tanto, refugiémonos en la fe, porque ella nos dará la certeza de estar siempre cerca de Cristo y que Él nunca nos abandonará. Amado Señor, ayúdanos a mantener una actitud optimista y llena de esperanza. Pase lo que pase, sabiendo que la última palabra la tienes tú y tu voluntad, tal como nos lo has revelado, amado Señor. Tu misión es salvarnos. Hoy por la noche, al culminar mi jornada y antes de iniciar mi meditación, haré siempre actos de fe, confianza y amor a Dios. Amado Señor Jesús, estamos convencidos de que quien cree en ti y te ama de verdad, jamás desconfía por más tribulaciones que esté padeciendo. En este año de la fe, queremos tener ese encuentro profundo, real, personal y comprometernos contigo porque a mayor fe, mayor felicidad. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.